Muchas personas en este tiempo tienen la curiosidad, la inquietud de saber cuál es su origen cósmico, de dónde provienen, si tuvieron un pasado en Lemuria, en la Atlántida y tantas cosas más. Puedo decirte que en la Antigua Lemuria las personas percibían la realidad desde el corazón físico. En la Atlántida percibían la realidad desde el cerebro. El cerebro y el corazón son dos avatares del espíritu o conciencia. Piensa de esta manera. Eres un espíritu que viene al planeta Tierra a vivir esta experiencia. Puedes hacerlo viviendo en la cabeza como lo hace la mayoría o puedes elegir vivir desde el corazón. Es una mezcla de Lemurianos y Atlantes, si lo miras desde ese punto. La mente es maravillosa, pero la realidad es dual. El corazón no tiene dualidad. La mente está muy cansada ya de lo externo. La mente está aburrida de todo lo que viene de afuera. Necesita urgente la felicidad y la paz que están solo en el corazón. La mente está aburrida de todo lo que viene de afuera. Todo el tiempo para estar más pendiente de lo interno, podremos sentir una plenitud que te hará sentir mejor. La mente está cansada de pensar y pensar, de tratar de entender el universo y todo lo que está a su alrededor. Deja que tu mente se hunda en tu corazón, dale su espacio. Pero que no solo sean palabras, sino que puedas hacer algo por ellas y queden hechos. Hunde tu mente en el interior. Tómate día a día a día el tiempo para que puedas navegar en lo profundo de tu interior, ya que todo lo que estás buscando está en el corazón. Cierra los ojos, o déjalos abiertos si prefieres. Pero deja que la mente se hunda dentro de ti. Ve atrás, muy atrás de todo, a lo profundo de ti. Y allí estarán tus dones ocultos, tu misión, tu verdad infinita y todo eso que te inquieta. Pide asistencia a tus guías, a tus maestros, a los ángeles o arcángeles. Diles que te muestren el camino y aparecerá. Abrazos de luz para todos.